Esto pasó en el aire de la 99. Somos anfitriones y recibimos dentro de todas las localidades del Partido de la Costa a todos los corredores que van a correr en el lugar donde está la sesional del sindicato gastronómico. Y quizás estemos más nerviosos que los que corren porque esto es un gran compromiso, es una responsabilidad que uno se pone en base al armado de esto. Bueno, acá trabajamos en conjunto con la Cámara Hotelera y también con el municipio y agradecerles a ustedes que nos están informando a nuestros trabajadores y a toda la sociedad del Partido de la Costa este evento que ya prácticamente queda radicado como un logro importante, incluso en la cartelera de turismo del Partido de la Costa va a estar como todos los años como un evento más. Sí, esto empezó hace más o menos 18 años atrás realmente en Capital Federal donde Luis Barronuevo a través de los secretarios generales empezó este evento, empezó en Capital, lo hizo Capital Federal y ahí se fue expandiendo. y nosotros hasta hace dos años atrás no teníamos los medios y nosotros hace cinco años, seis años que estamos en la nueva conducción y bueno, me pareció implementarla y gracias a Dios empezamos en Santa Teresita el año pasado como la primera carrera y la verdad que fue todo un éxito. Esto se hace en Costanera y San Martín, arrancan en la Costanera, hacen el boulevard porque también le vamos a hacer un poquito de propaganda a Mar de Ajó con ese hermoso boulevard que se inauguró hace poco en el Mar de Ajó y que es tan lindo para que el turismo vea de lo que fue avanzando y las obras que han hecho en el último tiempo la administración del intendente de Juan Pablo. Hay una de agua mineral y otra de una bebida graciosa, el vaso lleno, no lleno, tres cuartos y la bandeja y la destreza que tienen que poner los compañeros porque vos sabés que hay algo que lamentablemente en otros lugares no tienen, es el viento que tenemos en el partido de la costa, que a veces incomoda correr, correr no, caminar a paso rápido, llevar la destreza de ellos, llevar y que no se les caiga nada, es complicado, y son 1200 metros, nosotros el año pasado hicimos en Santa Teresita 800 metros. Es como en Capital Federal yo había quedado quinta, las dos chicas que llegaron antes que yo las descalificaron porque se les había caído la botella en el camino, digamos. Ahí es cuando te digo que el viento puede jugarte en contra, si bien fueron rápidas, al caerse la botella es como que tienen menor... Los chicos si se les cae o cometen alguna falta, no deben correr evidentemente, tienen que usar zapatos como en cualquier establecimiento, bajos porque sabemos que la actividad a veces lo exige, es un trabajo nuestro, a pesar de que en un corto, en un espacio chico, el mozo hace muchos kilómetros en el día, porque ir, volver, ir, volver, y también es más difícil dentro del establecimiento porque yo siempre dije, yo he sido mozo y tenés obstáculos. Los mismos comensales, la misma gente que a veces se levanta sin darse cuenta, producen accidentes. Me ha pasado a mí, yo creo que a más de uno, o un nene que se te cruza, es más difícil. Y llevar la bandeja, y por ahí normalmente en restaurante se llevan, no se utiliza más la bandeja, se llevan los platos en la mano, y a veces tenés un accidente y podés... En cambio en la carrera, no, en la carrera tenés todo derecho, pero hay que tener cuidado porque hay badenes en medio, en las esquinas, no llevarse por delante o no ir concentrado, y también hay que mirar el suelo, porque es muy fundamental eso. Somos Radio Noticias 99.9